Soy feliz, hoy siento que encontré lugar Y lista para continuar, sé lo que puedo conseguir Entre plazos y la sartén, sé que todo, todo va a estar bien Estoy donde quiero estar, tiempo de cocinar Puedo condimentar, amor, pimienta, amor, pimienta Yo no quiero parar, no pares de bailar Ay no, tía, cocinaste la comida para todo un mes Eso creo, pero es que cocinar es lo único que me relaja